¿Empiezas a observar que tu piel pierde colágeno? ¿Quizás aparecen arrugas, manchas o tal vez la sientes irritada o cansada? Entonces llegó el momento de usar monoderma en cualquiera de sus presentaciones. Monoderma A15 para prevenir y contrarrestar los signos del envejecimiento. Monoderma C10 para quitar las manchas. Monoderma E5 para la irritación y dar suavidad a tu piel. Si quieres un tratamiento más completo, te recomiendo el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas consiste en la extracción de la sangre del paciente y colocar el plasma de este suero sobre el rostro del paciente. Así tu rostro se verá más lúcido, más lozano y con menos flacidez. Si te interesa adquirir el monoderma en cualquiera de sus presentaciones o agendar una cita para realizar un tratamiento de plasma rico en plaquetas, escríbenos por WhatsApp.